Somos novios Pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos abrazamos como novios Nos deseamos y hasta a veces sin mentiras Y sin razón nos enojamos Somos novios Mantenemos un cariño lindo y puro Como todos procuramos el momento más oscuro Para hablar de vos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color somos seres humanos Sin hacer más comentarios Somos novios Dicen que a la distancia él se ha olvidado Pero yo no consigo esta razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Aguéntaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir Como cruzar otros mares de locura Cuida que no naufraga en tu vivir Cuando la luz y el sol se esté apagando Y te sienta cansada de hogar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Y nunca más volviste a aparecer Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonar la ilusión Que había en mi corazón por ti La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Criendo que podría vencer A tu alma de mi padecer Pero es que no supiste soportar Las penas que nos dio La misma adversidad Así como también Nos dio felicidad Nos vino a castigar Con el dolor Por la puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonar la ilusión Que había en mi corazón por ti El día que me quedas La raza que me ganas Se ve girar en fiesta Con un subedor dolor Y al viento en las campanas Irán que ayer es mía Y loca a las fontanas Se conjugarán su amor No sé que me quieras Desde el azul del cielo Desde el azul del cielo Las estrellas hermosas Las estrellas hermosas Nos mirarán pasar Un rayo misterioso Ahora ni duele tu pelo No sé nada curiosa Que verás Eres mío que hay que ver Conseguimos Conseguimos Muchas gracias.